Para resolver esto, ¿cuál de las dos propiedades aplicaremos? Como tiene acá un exponente de fracción con un menos, aplicaremos el que está por acá. Y dice que primero va el 1 arriba, y debajo va lo mismo que estaba por acá, pero sin el menos. O sea, sería así, elevado a la 3 cuartos. El número de arriba permanece igual, ahora debajo. Como acá el exponente ya es fracción positiva, ya aplicaremos esto, a lo de abajo. Y dice que se convierte en raíz. Primero la base, viene acá adentro. Ahora la fracción, el que está aquí arriba, siempre acá como exponente, y el que está debajo, siempre por acá. Así. Ahora, primero hayamos esta raíz, y al final el exponente 3. Entonces, como dice 4, a ver, busquemos 4 números iguales que multiplicados te de 256. Como termina en cifra par, probemos con números pares. Por ejemplo, probaríamos con 2. 2 por 2 por 2 por 2, no va a salir esto. A ver, siguiente par, con el 4, a ver. Así, 4 veces. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Y 64 por 4, 256. Genial, salió igual. Por eso todo esto es 4, porque con el 4 salió. Ahora viene el exponente 3. Ahora debajo, esto significa que 4 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces multiplicarlo. 3 veces. 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Respuesta. Ya.